Bueno, en el remate de Beiber Sack se vendieron 46 toros, quedaron 4 toros sin vender y se vendieron en un promedio aproximadamente 46 y pico, 47 mil pesos. ¿Y un máximo de cuánto? ¿60? 60, 60 euros. Bien, ¿no? Sí, faltó, o sea, al gusto de cada uno, por ahí faltó un poco más de público. Ah, más compradores. Sí, y compradores faltaron 2 o 3 que estaban, que por distintos motivos no pudieron llegar, pero la tribuna se veía un poco flaca. Está bien que eran nada más que los toros, estos años se venden vientos también, que este año no se vendieron, entonces, bueno, el comprador de ese viento no estaba, ¿no es cierto? Pero bueno, salió. ¿Ha cambiado un poco la metodología de la cabaña? No, no, o sea, la única diferencia fue que no estaban los vientres, nada más, después de esto, como todos los años. Bueno, ¿y qué es lo que se viene, Isle? Y bueno, ahora tenemos el 15, sábado 15 de septiembre, en el marco de la exposición rural, un remate especial de vientres, que va a haber, bueno, vaquillona parida, vaquillona preñada, la ternera, todo vientre. Y va a haber, también se van a vender toros que vienen a la exposición, ¿no es cierto? Claro, claro, claro. Este, Isle, ¿y cuántos son los vientres aproximadamente? Y bueno, todavía faltan que se confirme, pero yo creo que hasta ahora estamos unos 400 vientres aproximadamente. ¿Y algún remitente importante? Y bueno, no son muchos, son remitentes de jaula, 2 o 3 jaulas de vaquillona preñada. Sí, son todos remitentes importantes. Importante. Sí. Así que eso va a ser el sábado. Sábado 15, a las 15 horas, más o menos. Sábado 15, a las 15 horas, más o menos.